Ayer les contábamos que Julio estaba cerrando como el mes de menor consumo desde que asumió Javier Milei. Es decir que lejos de esa B corta que él prometía, que él aseguraba, que él decía que ya estaba, el consumo sigue cayendo. Cuando cae el consumo es porque está cayendo el empleo, porque está cayendo el salario, porque está cayendo la producción. Sinceramente yo pensé que iba a haber algún tipo de rebote mínimo porque estás en un lugar muy bajo. Sin embargo, ayer seguía cayendo el consumo. Ahora hay otro tema que es amenazante, que es la caída de reservas. Entonces, ayer las reservas del Banco Central cayeron 600 millones de dólares. El Banco Central vende todos los días dólares cada día más baratos. Dólares que no tiene. Es decir, al Banco Central no le quedan dólares para vender. Entonces, ¿cuáles son esos dólares? Bueno, son los tuyos, los que tiene la gente depositados en los bancos. Milay saca esos dólares de los depositantes y los usa para venderlos a la timba financiera en un mercado que se llama contado con liquidación, que es para llevarse dólares afuera. Es decir, tus dólares, los dólares de los depositantes se los están llevando afuera a precio barato. Eso venía sucediendo, pero ayer la caída de reservas fue tan dramática que, si uno hace las cuentas, no vamos a tardar más de un mes en estar exactamente en el mismo nivel de reservas que Milay recibió. Ahora, claro, Milay recibió ese nivel de reservas porque el año pasado, en Argentina, sucedió la sequía más grande de los últimos 110 años. Pero esta no es la situación del año pasado. En este año hay una cosecha normal y hay un fuerte aumento de las exportaciones de petróleo, de gas, de litio. Muy politizado. Milay se está quedando sin reservas. ¿Qué pasa cuando un país se queda absolutamente sin reservas? Bueno, pasó en el año 89, tuvimos una hiperinflación del 5.000%. Ahora, increíblemente, porque estamos en un país en el que uno cuesta entender cómo se maneja la realidad, en el que hasta hace tres días se hablaba de Loan, pobre Loan, se olvidaron de él ahora, después de un mes y medio de hablar solo de él, ahora se habla de Venezuela. Entonces no hablamos de que el consumo sigue cayendo, ya no sé hasta dónde va a seguir cayendo, hasta que nadie coma un pedazo de pan más. Y que el Banco Central va camino a generar una hiper, esta vez de verdad, no imaginaria, como la que tiene Milay en la cabeza. Ahora, cuando se habla de Venezuela, se habla también con un nivel de locura. Que uno lo estremece y dice, ¿en manos de quién estamos? Ayer, en esta costumbre que tiene Milay de repostear tweets de gente que lo sigue a él, tuiteó lo siguiente. Queda rechazada la resolución en la OEA sobre Venezuela por culpa de estos tres cómplices de la dictadura. Y lo muestra a Lula, a Petro y a López Obrador. Es decir, ataca a presidentes de otros países, como lo ha hecho en otras circunstancias. Más tarde tuitea a él y dice, otra vez Iván, dice, algunos imbéciles me acusarán de loco por ver comunistas por todos lados. Otros de la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo... No, no puedo leer más, súbamelo. En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional... Sáquenme el graf, así puedo leer, por favor. La gente se va a olvidar si tengo que cortar tanto. Es decir, bardea otra vez a Lula, a Petro y a López Obrador. Ahora, claro, al rato Brasil le tiende una mano, porque Brasil es un país de verdad con una cancillería de verdad. Argentina se estaba viniendo todos los diplomáticos que estaban en Caracas y se iba a quedar sin atención diplomática. Es decir, todo quedaba en peligro para Argentina por estas locuras del presidente y su canciller. Entonces Brasil le tiende una mano y dice, bueno, nosotros nos ocupamos de los intereses de Argentina. Entonces tiene que salir mi ley a agradecerle. Todo esto pasó en tres horas, ¿eh? Y tuitea entonces, agradecimiento a Brasil. Agradezco enormemente la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada Argentina en Brasil. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí. A ver, Brasil está cuidando los intereses de Argentina y está cuidando la vida, la libertad de los argentinos. Y el presidente Menem lo está insultando. Y uno ya no sabe qué pensar. Ahora, ¿es sólo eso? Cuando vos mirás para el otro lado, ¿quién es el dirigente peronista que está todos los días en los medios? Todos los días en los medios. Todos los días en los medios. Y que invierte millones de dólares para estar todo el día en las redes. Bueno, se llama Guillermo Moreno. Hace poco le han dado entidad, porque de distintos sectores le mandaron un economista para hacer una reunión de economía. El otro día, tanto él como la gente de la Cámpora filtró que tuvo una reunión con Máximo Kirchner, que salió en todos lados. Ahora, fíjense lo que dice Guillermo Moreno, porque está todo este tema de los diputados que fueron a ver nada menos que Astiz. Y nosotros estamos acongojados de semejante situación. Imagínense las madres y las abuelas. Sabemos que la vicepresidenta es una negacionista que reivindica la dictadura. Ya se había mostrado Moreno muy cercano. Dijo que había que hacer una alianza política con Villarroel. Y ayer sale a los gritos a defenderla así. La vicepresidenta de Villarroel, que sí iba a visitar, se cayó la boca en esta. Corre. Pero muchos, pero varios de los BN, de Bonazzi, se referencen a Villarroel. Son de Villarroel. Claro. Se referencen a Villarroel, claro. Pero ella no los bancó, digamos, no dijo nada. Tampoco los condenó, es cierto. Igual no lo condenó, ni los va a condenar. Me parece que... Si está lo visitó antes, ¿cómo va a condenar? No, pero... No, pero... Sí, es cierto, pero también los podía haber bancado. No era vicepresidenta. Y Milley tampoco los bancó. Milley tampoco los bancó, ¿eh? Eso también a mí me sorprendió. Milley no los bancó. Milley dijo, yo no lo hubiese hecho. Pero hay la intención de una parte... Para esa afirmación que hacés vos, Pablo, insisto... ¿Cuál? Que la traiga... Lo de Villarroel, traela. Porque el padre de ella era de Señalín. Señalín no tuvo nada que ver con estos muchachos. Es otra historia. Él repudiaba la tortura y todo lo demás. Pero para él... Ella necesitaba torturadores. No, eso... Traela acá y que explique. Traigan acá... No va a decir que era para pedir un libro. No, no, no. No va a decir que era para... Bueno, es la segunda vez en pocos días que Guillermo Moreno sale a defender a la vicepresidenta que reivindica a los genocidas. Tirando a la basura toda la historia del peronismo, la persecución, los peronistas desaparecidos, asesinados. Y tiene una gran repercusión y tiene un gran apoyo. Más tarde salió Esper, un hombre que está al lado del presidente. Quizá termine siendo jefe de gabinete o algo por el estilo, porque es un hombre que el presidente se muestra muy amigo de él. Y va exacerbando la idea de extrema derecha, porque siempre se puede ser más extremo, ¿sí? Diciendo directamente que los pobres no tienen que tener hijos. A ver... Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza. No puede ser que... Claro, porque si uno a la persona beneficiada de planes le subsidia a cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo. Porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados, y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos. Pero ¿crees vos que en algunos sectores está la decisión de tener hijos para tener planes? No tengo la menor duda de eso. De eso se puede comprobar, además. Pero además hay otra cosa. Es polémico. Es polémico. Escuchen el nivel de aberraciones. Está entrevistado por periodistas reconocidos en medios reconocidos. Es decir, nos estamos hundiendo en el fango día a día, día a día. Ayer lo escuchaba, me pasaron un video de Jonathan Biali, no solo haciendo su gracia, mintiéndole al público todos los días, oculta que fue él con su mujer y sus hijos a ir a cenar, un sábado a la noche, fue a cenar a la Quinta de Olivos con el presidente, sino que toma videos nuestros, los cambia de día, de fecha y de forma a lo que hacemos. Es decir, no solo hace mal periodismo, sino que intenta ensuciar el buen periodismo de otros. Guarda, porque estamos entrando en un nivel de locura, mientras caemos, mientras nos quedamos sin reservas, mientras se sigue hundiendo el consumo, mientras siguen despidiendo gente, en un nivel de locura que la verdad es que uno no sabe cómo se va a salir, porque el debate público es un debate entre locos. Yo se los dije muchas veces a los seguidores de Moreno, mirá que es un loco como Millet. Se va generando un debate entre locos, y cada uno sube la apuesta. En este caso es Per, diciendo que van a tener hijos y los van a violar. Están locos, están locos. Si no se vuelve a un debate racional, este país se va al carajo. Vamos hacia la extinción. Hay que volver a un debate racional. Y no hay que darle espacio a los locos. No hay que darle espacio a los locos. Dejen de difundir locuras. Sean responsables. Cuando tenés un micrófono adelante, cuando tenés un medio adelante, tenés una enorme responsabilidad. Entonces, hagamos algo, porque nos estamos hundiendo no sólo económicamente, sino como sociedad racional. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Roberto. Te sumo una cosa sobre Moreno para aclarar. Moreno dice dos cosas ahí. Primero, vuelve a traer a Villarroel. Él dijo que había que unir a los nacionalismos, y que él podía unirse con Villarroel. Y segundo, habla Loas del padre de Villarroel, diciendo que estuvo con Seinellín en Malvinas. Varios datos erróneos. El padre de Villarroel estuvo con Aldo Rico en Malvinas, bajo las órdenes de Aldo Rico y del comandante Martín Balsa. Ni Martín Balsa ni Aldo Rico pidieron nunca una condecoración para el padre de Victoria Villarroel. Nosotros lo mostramos, lo publicamos, generó incluso un intercambio con Victoria Villarroel, que me tiene bloqueado además en sus redes a partir de que publicamos eso. Por ende, no sólo no la tiene, sino que la pidió y no se la dieron. Porque dijo que no cumplía los requisitos. Y después dice que no tuvo nada que ver con la represión. El legajo del padre de Victoria Villarroel, él dice que fue parte de la represión. O sea, él dice yo participé en la lucha antisubversiva. En el rural, en territorio rural y en territorio urbano. Con lo cual, no hay nada que reivindicar del padre de Victoria Villarroel. Ni en Malvinas, ni en su actuación durante la dictadura. No entiendo por qué ese acercamiento. Pero es que es la Biblia y el Calefón, se van perdiendo los límites. Yo siempre tuve como consigna periodística, yo entrevisto a cualquiera menos a los genocidas. Con esa gente no me siento. Y ahora se están mezclando. Ahora, a mí lo que me jode es que después va Moreno y se sienta con chicos que yo quiero y qué sé yo. Y entonces se mezcló todo. Sí. La única forma de mantener a los genocidas fuera de nuestra vida es mantenernos a ellos y a cualquiera que los defienda. ¿Y por qué se sientan con él? Porque al aparecer tanto en los medios, piensan que es una figura relevante y representativa. No lo sé, por ahí debe medir. ¿No se consideran que hay que estar en el sentido del viento también, probablemente? No, no. Él es con todos. No, no, no todos, no todos. Pero qué viento, o sea, porque están bien soplando ahí. No, yo digo que él es con todos también se repite como farsa, digamos. Él es con todos, ese concepto también se repite como farsa. Bueno, yo creo que deben pensar también que pagan un costo si no van a una reunión para la unidad. Para mí es más allá de Moreno. Hay hace muchos años en Argentina una cuestión de que piensan que alguien es dirigente político porque están en la tele. Y no es así. Vos por estar en la tele, estás en la tele. No es así, pero Milley surgió de ahí. Entonces, quien considera que Milley es un producto exitoso de la telepolítica, no erra. Porque es un producto exitoso de la telepolítica, Milley. Objetivamente. Fijate que no tenía... Es un problema que le parece a eso. Bueno, yo creo lo mismo. Se le da entidad, porque yo al loco lo puedo correr. Lo puedo correr. Se le da entidad, primero porque se lo invita todos los días a distintos medios, después porque él pidió una reunión de economistas y cada uno le mandó el suyo. Y después, porque el otro día lo confirmaron de los dos lados, que tuvo una reunión con Máximo Kirchner, que uno puede tener críticas en este momento, o diferencias, qué sé yo, pero nada más lejos que... Reivindicar genocididad nunca. Que reivindicar al genocidio. Al contrario, ha luchado contra eso, uno lo ve marchar todos los años, desde la ESMA caminan como la puta que lo parió, hasta la plaza, y qué sé yo. Y reivindicar calapintadas... Hay que cuidarse de estos locos porque son peligrosos. Bueno, y reivindicar calapintadas también es peligroso por dos razones. Primero, porque los calapintadas se impulsaron con sus cuatro levantamientos o de esa vida, punto final, e indultos. Para eso se hicieron los levantamientos calapintadas. Para propiciar las leyes de impunidad que después tuvo que derogar Néstor Kirchner, después de mucha lucha, ¿eh? Después de mucha lucha. Así que, elogiar calapintadas también es peligroso. Y es tratar de amalgamarse a un dispositivo de poder que está activo. Y ahí quiero referir a otro episodio de ayer, que fue el de esta diputada libertaria... Arrieta. Arrieta, mendocina, de una familia muy sensible para los negocios de la política, que forma parte de ese dispositivo que en su momento se denunció como un dispositivo de venta de bancas. ¿Recuerdan que cuando Milley estaba conformando su estructura política... Los sellos de goma. Bueno, desde los propios involucrados se denunció que se vendían las bancas. Bueno, Arrieta forma parte de esa factoría. Sí. Perdón, y hablando de Malvinas, el padre de Arrieta está denunciado por torturar Colimbas. Exactamente, exactamente. Arrieta, a eso iba, Arrieta argumenta que ella nació en el 93, y por lo tanto no sabe lo que ocurrió en dictadura. Sí. Se ve que en su casa... No le contaron. Papá no hablaba de lo que hacían en el trabajo. Papá no hablaba de lo que hacían en el trabajo. Papá no cambiaba. Papá no hablaba de los desarrolladores. Gracias.